Estos adultos que juegan al vóley, un grupo de vóley adaptado que vienen haciendo actividades desde el año pasado y es un grupo de vóley adaptado mixto que cada cual juega en la disciplina vóley masculino y vóley femenino y ahora nos estamos preparando para un encuentro nacional que nos invitaron en la provincia de Corrientes, en la ciudad de Tibaté donde van a ir 14 provincias y nosotros a mí representando a la provincia de Buenos Aires así que bueno, nos contactaron en el Mar del Plata cuando fuimos por torneo bonaerense había un profesor de Corrientes, bueno, nos contactó que queríamos que vayamos representando a la provincia de Buenos Aires y bueno, y ahora la modalidad es mixto así que van a competir varones y mujeres en el mismo equipo no es como acá, como en la provincia de Buenos Aires acá se juega varones por un lado y mujeres por otro bueno, así que nos estamos preparando y nos vamos del 1 al 5 de diciembre a Corrientes, a un nacional donde van, bueno, 14 provincias como había dicho y bueno, vamos a ver qué sale, a ver qué sale todo esto con estos adultos jóvenes serían esto es para mayores de 60 ya hay un equipo conformado que es titular, están los suplentes y el grupo menores de 60 también va a hacer unos partidos amistosos allá y vamos a hacer el cierre del año, de las actividades del año bueno, el cierre de esta actividad y volveremos el año que viene a empezar a entrenar este grupo es de la Municipalidad de Trenquelauken y del CES 18 así que un grupo que es aproximadamente entre 30 a 35 adultos y vos los has visto recién que reniegan, la pasan bien, se ríen son muy competitivos además son muy competitivos, tenemos un par de personajes que son muy competitivos pero bueno, tratamos de que no se pierda la recreación y lo competitivo que vaya más o menos de la mano ¿Cómo es este voley? Este es como si fuera una pelota cazadora la diferencia con el voley convencional que ellos la pueden atrapar, la pueden agarrar por una cuestión de que la velocidad de los adultos mayores que son mayores de 60 años no la podrían golpear y reaccionar totalmente rápido así que ellos la pueden atrapar, pueden hacer pase y pueden saltar sobre la red también lo que es la modalidad varones se juega muy fuerte, es muy activo el deporte y para adultos mayores es una actividad muy linda y con mucha movilidad así que invitamos a todos los que quieran participar de este grupo, están las puertas abiertas